Y bueno, tenemos como primer respondiente la obligación de recabar toda la evidencia en el lugar de los hechos y la que se obtiene a través de imágenes y gráficos en todas las cámaras, no tan solo del DERI, sino también de las empresas o caseras que se encuentren. Todo fue entregado oportunamente y, por supuesto, estamos atentos a que la Fiscalía lo que nos solicite se proporcione siempre que se tenga. Última pregunta, por favor, Angélica Tenagua, Milenio Diario. Hola, buenos días, presidente, secretaria.